Bienvenidos al tema de clothes, la ropa en inglés. Blouse, blouse. Jeans, jeans. Shirt, shirt. Pants, pants. Shorts, shorts. Underwear, underwear. Cap, cap. Dress, dress. Skirt, skirt. Bathing suit, bathing suit. Sundalls, sundalls. Sunglasses, sunglasses. Blases. Sweater. 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 Hat. Hat. Hats. Shoes. Shoes. High heels. High heels. High heels. Boots. Boots. Tennis. 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 Socks. 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 Coat. Coat Suit Suit Tie Tie Bow Bow Jacket Jacket Globes Globes Winter Hat Winter Hat Scarf Scarf Back Back Glasses Glasses Necklace 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 Eerings 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 Watch 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 Pijamas 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 Me Gusta Y no te olvides de suscribirte También me puedes encontrar en mi página de Facebook Clases con Teacher Cloud O en mi página web www1.cadacosta.com www.cadacosta.com ¡Gracias!